Imagínate, o sea, estás produciendo desde el teléfono. Mi nombre es Ricardo Alexis Lobato, técnico automotriz. Con mis clientes particulares, yo siempre quise ofrecerles un registro, un registro de sus trabajos, ¿no? Entonces, en esa parte, yo quería comenzar a ordenarme desde esos momentos, pero no tenía cómo, ¿no? Entonces, a lo básico, papel y lápiz, anotando, ¿qué pasaba? Que se te, si el montón de papel y luego estar busque, busque, busque. Entonces, era algo que funcionaba así, pero no era óptimo, no era óptimo con eso. Entonces, me di cuenta de eso cuando un cliente me dijo, yo traje mi carro hace tanto tiempo, se le hizo esto, se le cambió esto, esto y esto. Entonces, tú como técnico que hace un montón de trabajos, no ibas a saber realmente si te acordaste de eso, ¿qué? Entonces, yo decía, ¿qué respaldo tengo yo que eso fue así? O sea, yo ya no me acuerdo. En ese momento fue donde comenzamos a hacer contacto con este cliente. Se dio la oportunidad de poder ver una flotilla de vehículos. Como sabrán, eso es súper beneficiario para el negocio de taller, ¿no? Porque mantiene el flujo de trabajo constante. Entonces, eso sí o sí se tenía que aprovechar. Teníamos que tener un orden totalmente ya bien hecho con ellos. Y me exigían que por cada vehículo que se les hacía, se tenía que haber un registro de eso. Tenía que registrar. Se tenía que también tomarle una recepción a ese carro. A mí me servía de respaldo, por si en algún reclamo yo decía, no, esto pasó, este rayón ya lo traía. Y me pasó varias veces antes, cuando no tenía eso. Entonces, si venía con algún faro quebrado o algo así, no tenía cómo escudarme. Entonces, me tocó trabajar bastante, no sé cómo llamarlo, pero iba como a pie haciendo procesos, escribiendo muchas cosas. Logré hacer todas mis cosas, o sea, decirles, vea, yo les puedo dar este servicio como taller. Sí se les puede dar, entonces. Comenzaron a mandar vehículos de flotilla. Pero, este, uy, sí tenía bastantes problemas con, que con los pagos, que con los créditos, porque era algo que se tenía que trabajar a créditos, ¿no? Yo tenía el cuaderno, pero es que lleno de créditos, de que esto es de tal día, que tal día se recibió allá, que tal día no sé qué. Y yo entonces estaba por llamar y me decían, pero la factura número tal, y yo no tenía eso a la mano. Entonces, vaya, este, yo le llamo, este, en unos minutos y reviso. Era algo como que yo podría estar llamando, viendo el escritorio y decir, no, esto es así y esto es allá. Un respaldo, un profesionalismo que se vea que se está tratando con un taller profesional. Pues, yo busqué de manera local, me refiero quizás a Centroamérica y un poquito más, porque ya estaban implementando esto de software. Tú te metías en Google y ponías, software para gestionar un taller, y te aparecían. Pero, este, yo les daba una revisada y decía, es que no sé. Y de por sí ya los precios, ¿verdad? Como te comentaba, los precios estaban altos. El software que está pensado en peticiones de técnicos, en peticiones de personas que lo están usando día a día. Entonces, cuando tenés un programa que está siendo utilizado por técnicos, es algo que funciona. Porque no está hecho solo para, este, prueba y que salga al mercado para ver cómo es, porque ya se está usando, ya se le está sacando provecho. El cambio que dio el software para hoy, este, es una gran cosa. Entonces, primero te explico cómo fue la integración con ese cliente-empresa, que ahorita es el más grande que tengo. Le estamos viendo una flota de alrededor de, que serían los 20 vehículos. Vehículos recientes, le estoy hablando año 2020, 2016. Entonces, tienes que tener un cuidado, ¿no? Un cuidado y un profesionalismo para tratar con eso. El cliente, sí, y mantener el flujo de trabajo. Como, comienzo yo a hacer las facturas, ¿y qué pasa? Que ahí anexo mis órdenes de trabajo-empresa. Anexo eso y al encargado que me manda los vehículos, lo tiene en su correo. Y al encargado de contabilidad de la empresa, lo tiene en su correo. Entonces, me hacen una observación y me dicen, ¿qué manera de trabajar? Porque aquí en San Vicente también trabajan con otros talleres como Lubricentro. Ellos me dicen, es una cuestión bastante diferente. Eso de pasarlo todo a digital, eso de estar viendo las órdenes en PDF, ¿no? Entonces, una cosa que ellos me dicen, se trabaja mejor con un taller que hace poco estamos trabajando, o sea, profesionalmente, que con el Lubricentro que se tiene años de estar trabajando. Pero es porque no se tiene un sistema así, ¿no? Un sistema que permita ese nivel. Que el otro caso que me ha ayudado fue con los créditos. Hace poco estuve yo, estuvimos en llamada, que será unos 30 minutos, con el responsable de la empresa. Y estuvimos viendo los créditos. Y entonces, o sea, fue algo que yo le decía, ve esta factura de tal fecha, tiene tantos días, así. Entonces, detalles concisos, o sea, precisos de lo que yo le quería decir. No iba a estar titubeando y decirle, permítame, voy a revisar. No, yo ya lo tenía todo en la pantalla y ya estaba, los datos que quería aclarar, yo los tenía claros para que le diéramos solución. Entonces, eso es una herramienta que te va a salvar de una manera que no nos imaginamos. Porque hay un control bien exacto de todo eso. Entonces, tú ya no tienes que preocuparte por anotar en un papelito cuándo va a vencer una factura. Porque ya está ahí en el software, o sea, tú lo tienes a la mano. Solo es cuestión de agarrar el hilo. Para mí era tedioso con la creación de órdenes de trabajo. Porque tenía que ir a la oficina, ir a traer un papel, ir a traer una proforma escrita, o sea, ya impresa y comenzar a llenarlo. Yo, viene el vehículo, lo ingreso al taller y desde mi teléfono, fácilmente. Yo busco a mi cliente, si ya está registrado, pues ahora ya tiene sus vehículos relacionados con el cliente. Entonces, lo pone automáticamente, le trabaja realizar mantenimiento, cambio de aceite y filtro de motor, costo total, crear orden. Si hace el servicio, se le manda la orden de trabajo a él, nos hace la cancelación y generamos el tiquete. Todo eso yo sin ir a la oficina. O sea, imagínate, estoy en el taller, en la cotidianidad del taller. Es algo que se está usando por técnico, que se está implementando en talleres. Y por eso es que funciona. Entonces, para lo que son facturaciones, órdenes de trabajo, proformas. A mí me piden a veces, necesitamos una cotización de este servicio para tal vehículo. Listo, el teléfono. Este cliente tal, vehículo tal, se le hace una cotización por X servicios con X partes. Entonces, enviar al correo y lo tiene. O sea, es cuestión de hacer las cosas rápido y familiarizar. Si no toma tiempo, eso me puede tomar menos de cinco minutos en el teléfono. O sea, algo rápido y que te agiliza porque ya lo tienes procesado. Entonces, ya solo está para que te diga una confirmación. Tal día le mandamos el vehículo. Imagínate. O sea, estás produciendo desde el teléfono. Yo les digo que funciona y prueba de eso son los resultados que yo estoy viendo en mi negocio. Es un control bastante profesional que, además de eso, posiciona sobre el mercado local. Esa es una herramienta que, si te vas a dedicar a lo que es un taller automotriz, deberías usarla porque es algo que funciona y ya está aprobado más bien. O sea, es un taller automotriz, deberías usarla porque no te vas a dedicar a lo que es un taller automotriz. O sea, es un taller automotriz. Gracias.